Fue una primera reunión de directoras de bancos del sector público, fue convocada por el Banco Central, así que ha sido visto como todo un acontecimiento esta primera reunión, que tuvo por objetivo hacer un diagnóstico de cómo las instituciones, las entidades financieras del sector están abordando la temática de diversidad y género. Roxana, nos hablabas de que hicieron un diagnóstico, cada representante de cada entidad presentó parte de ese diagnóstico, ¿con qué situaciones pudieron encontrarse? Bueno, un poco la situación más allá de la distinta envergadura de las entidades, se repite en cada una de ellas. Se ha comenzado recientemente a trabajar el tema de diversidad y género, se ha planteado la necesidad de la conformación de comités o comisiones específicas dentro de los directorios de las entidades financieras para abordar el tema. En algunos de los bancos, como por ejemplo en el Banco Nación y en el propio Banco Central, incluso han avanzado en la creación de una gerencia específica para el tratamiento de la diversidad y género. Se vio también la necesidad de abordar protocolos de actuación contra la violencia de género, la violencia laboral y violencia laboral basada en género, la necesidad de la educación e inclusión financiera de las mujeres. también se hizo mucho hincapié en la necesidad de capacitar dentro de las entidades sobre esta temática, extenderlo a todos los estamentos de nuestras organizaciones, los niveles gerenciales y también hacia las trabajadoras y trabajadores de cada una de nuestras organizaciones. ¿Las mujeres en los cargos jerárquicos allí en las entidades bancarias son minoría? Sí, totalmente. Si bien se está viendo como un crecimiento en la incorporación de trabajadoras y trabajadores en los estamentos más generales de las organizaciones, se nota todavía mucho, es muy visible la brecha que sigue vigente en los niveles más jerárquicos, en la experiencia y en especial en los órganos directivos de las entidades financieras. ¿Y se dificulta por ahí trabajar, digamos, en un espacio hegemonizado por hombres? Se complica un poquito, pero bueno, acá por ejemplo, en nuestro banco tenemos bastante apoyo, lo que estábamos en la reunión de directoras es que por ahí en otras entidades incluso les resulta un poco más difícil. En cuanto a la perspectiva de género, de incorporar también a las mujeres a la situación financiera, ¿qué importancia tiene esto? Tiene que ver con una mayor inclusión de la mujer en el ámbito financiero, en la apertura de cuentas bancarias, en el ahorro, en los créditos, por ejemplo, para mujeres emprendedoras, abarca un poquito todo eso. Te pregunto también, Rosana, en este diagnóstico que pudieron hacer, ¿cuántas son, saben si pudieron analizar qué porcentaje o cuántas mujeres hoy a nivel nacional están ocupando cargos jerárquicos en las entidades bancarias? Hay algunas estadísticas, pero así muy rápidamente te puedo decir que, por ejemplo, de las entidades financieras que participamos en esta reunión, hay una mujer en cada uno de los directorios de las entidades financieras, bueno, salvo el Banco Central que tiene dos directoras. Pero después se da esa proporción de, por ejemplo, en un directorio de seis, como es el caso de nuestro Banco de la Pampa, una es mujer. En el Banco de la Pampa son diez directores, una es mujer.